esta finales renato si está viendo los comentarios o sea pasa que igual los tres de ex son fuertes no triplicate frankie y y dragón son los tres este de que meta los más fuertes si bien hay otros de tier 1.52 que por ahí necesitan más cosas para jugar pero si te das cuenta son los de que tienen un cargo como cuando este one car combo que tienen son mucho más este versátiles mucho más consistentes y es por esto que que les está yendo bien no vemos un ranking que ganó en norteamérica triplicate ganó neven en europa oye huevón mucho floro ganó antes contra itron y ahorita vemos que la final son es un triplicate más casi siempre pasa lo mismo los de meta más destacados siempre les va a ir bien y el plan kit aquí en latinoamérica le ha ido muy bien porque si mal no recuerdo dos estuvieron en top 8 no sí creo que no hubo ninguna sorpresa a no mira es escuchador invoque de este tío red y no es un trígates es canelo arriba abajo ya o limbo que no sabía que de que es invoque dogmática o sea es el combinado el mazapán de todo bueno ya basta freezer de esta mucho floro y ahora sí guinda no por ahí cáceres me dice no estoy triste no pasó mi compatriota fer padilla de guatemala mándale un saludo de ánimo dios saludo para fer padilla de guatemala ya huevo mucho floro juanjo respeta el horario familiar es que día hoy día renato me ha huevon enfrente todos no sé qué opinas ahí de esta apertura y tanos renato no es súper fuerte contra contra ese deck le mata la posibilidad de apolusa y le quita el lancé en guardia pasa que ese ese deck ya tiene de por sí una carta que es fuertísima contra ese deck es el shadow fusion envías ariel envías este envías dragón y convocas al al shadow este que niega efecto ya cortaste apolusa y cortaste encima de la trampa y con eso debería ganar vamos a ver no ha abierto bien está que piensa y canelo no que jugada puede hacer el tanos como dices es muy buen condicionante y se viene agrega se va a seguir pulseando será la venganza del invoque o sacudirán también sucumbirán chicos estamos en una transmisión de casi seis horas seguidas gente y renato que iba a venir a la final a comentar calladito no dice que mucho hable huevón ha tenido un opening fuerte pero sin embargo el el tanos es como decir es condiciona demasiado no sabes que dejar hay veces en que es mejor hacer access code en turno uno para romper el tanos porque la verdad es que es una carta muy muy fuerte la voy a preguntar papi al lado buena idea a ver le va a preguntar por qué de ahí se enoja renato este me están bien está bien pero hoy día ya tengo ahí mí no para la semana puede ser escucha vengo en cinco minutos que se bajando unas cosas para la mudanza ya ya no te olvides la habitación para hacerte como el 50 sombras de grey una transmisión de siete horas tío ya me quiero mover tío tengo que hacer el modo wanted para los miembros del canal tengo tengo una cosita más que hacer ya no tengo rabia señores bueno le ha dejado la pulosa el tanos le condiciona porque es hay que decirlo con todas sus letras el tanos es zapatón tiene dos mil quinientos y no me acuerdo el tanos no me acuerdo su ataque y no sé por ahí también está poniendo álvaro porque porque ponen este el tanos un gol lo que pasa que si se dan cuenta con ami pone las últimas cartas como referencia no pone las rarezas pone las últimas cartas cuando tenía ataques y 2004 tiene tanos o sea ya de por sí molesta la pulosa porque mira ahí de frente va a ir a pegarle la pulosa y no sé que está tan conveniente sea que le levante el tanos porque está nos va a poder bajar de nuevo vale dragoon tío que te quieran darle un intenta que muera el trigger ya que no lo queremos ver con a mi salva 2400 por ahí me ponen por ahí 137 horas gente estamos siete mira vamos por las seis horas ya vamos ahorita que acabe ya me despido al toque gente porque tenemos antes vamos a hacer no ha limpiado mi casa que quería limpiar limpiar todo lo que conmigo se le viene el revolt de frente a sin pensar los revolt sin pensar los revolt una vele ahí salva una vele una vele y salva una vele y salva nada y lo bueno es que bueno trae fractal trae esto y trae a eso o sea ya con eso tiene para agregar en qué raro que no me puso la kit hubiera sido bueno también ponerla aquí creo omen pero era obvio tiene omen tiene apulosa tiene el el links de los warriors no recuerden que omen no tarjetea para mover a que yo me acuerde no no tarjetea el omen no tarjetea dice esta carta de especial sumo o esta carta de especial sumo o another will was a special sumo tú puedes vaniciar una carta en el campo si no tarjetea ya lo remueve así nomás si esta carta es mandada al cementerio tú puedes agregar un beast warrior o winged beast de tu deca tu mano igual a menor ataque el número de vaniciados de winged beast eso que tengas ahí si nada mal no no tarjetea lo fuerte de él es que no hace target o sea eso te da un poco de ventaja si no el tano se hubiera sido bastante molestoso pero pero lo obligó a gastarse el omen a nil tiene pulosa o lo niega lo único que va a tener es una interrupción que es el warrior no activa campo no 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 seleccionan nada no seleccionados seguro que no quiere enviar más hasta el grace se le acaban los recursos desde exigen por eso puede ser que no mandó la quita y quiere mantener removida para agregar con el omen cuando uno en el efecto de un sin war sí para agregar el el fractal creo supongo que es lo devuelve a la mano con el ancien warrior para que no pueda agregar está viendo ahí su mano tío cuando te rapas uff no ya no ya aaaah ttt ya volví tío ready ya acabo ya acabo ya ttt le ha pulseado muy bien el invoked ttt roba 2 le negó el invoked le negó el o sea no le negó el campo le levantó el campo y eso sí lo dos bombas tannos y ttt sí no tiene nada parece la cara de la cara de andrés de andrew de andrew pucha que me preocupa y esa que tiene un montón de mano ah eclepsia papu por qué no le bajaste el ataque para que le pesa uno que le tire dragoon no no ya no me rapo yo ya buen baita sí ya nadir sí no busca la trampa no no creo que tenga nadir si no ya le hubiera intentado para bajarse el el warrior que le está molestando bueno ya no tiene no ya ya pusió todos o sea tiene que barrer campo yo hubiera pegado con la eclepsia a la pulosa bueno la pulosa está negada se va a quedar sincero así que no hay ningún problema en la mano tiene tenki eso también es un tema tiene tenki ah su madre uy le colocó hoy cómo se me esto este villa oh ah la miércoles qué pasó ahí se teó se teó todos están jugando seteo 4 es raro ¿no? sí todos están jugando seteo 4 no lo que pasa que también por acá dice no robó ni una magia chadol pero no sabemos si es chadol este cómo se llama chadol chadol porque a veces le ponen chadol en el título y a la justa lleva dos chadols ¿no? eh sí posiblemente sea pero qué raro no no si debe ser chadol para jugar este villa de main claro porque este deck con un chadol debería ganar medio fácil ¿no? sí sorprende que no hay ¿sí? me sorprende eso bueno no le voy a dejar ese sonervo ¿sí? ah no es este run run ahí torrent atribute no tiene la trampa dogmática supongo que se va a bajar bueno eso no se puede bajar a nada creo sí se bajó el run run pero el run run le va a renacer porque tiene tiene ahí el ¿por qué no esperó que haga un zodiac ya?